Y habitantes de la colonia Las Palmas y al menos 12 comunidades aledañas en mexicanos cuentan con un nuevo y moderno espacio de recreación, el cual fue entregado por las autoridades municipales. Venimos a entregar una obra más, un compromiso más que nosotros hemos adquirido con estas comunidades. Más de 319 mil dólares fueron invertidos en un nuevo y moderno complejo deportivo e integral en la colonia Las Palmas de Mexicanos, el alcalde Simón Paz y su consejo municipal entregaron la obra a los habitantes, quienes se mostraron agradecidos. Bueno, le permite practicar deporte, distraerse, también estar ocupado. Además, algo importante es que no solamente cubre el fútbol, sino que también hay diferentes disciplinas. Pues excelente, porque así disfrutamos con nuestras familias y nuestros hijos, ¿verdad? Y como hay diferentes actividades, podemos disfrutar como familia. El proyecto se realizó con fondos provenientes del FISDL y de un préstamo con el BID, y está enmarcado en el plan El Salvador Seguro. Una obra que viene a convertirse en un verdadero espacio de convivencia ciudadana. Una obra inclusiva, porque tenemos también el espacio para los niños, para las niñas, con sus respectivos juegos. Tenemos el espacio para el adulto mayor, también tenemos un gimnasio al aire libre. Es decir, y todo en un solo lugar. Entonces, la idea y la concepción es de que aquí converjan los diferentes sectores de nuestra sociedad. Pero lo más importante es el espacio. El gimnasio tiene una cancha con grama sintética, protegida por telas metálicas, su graderío, su iluminación. Tiene una pista para atletismo a todo su alrededor. Tiene el gimnasio al aire libre, que estamos promoviendo también el tema del ejercicio, el uso de las diferentes máquinas biosaludables. Muchas también han sido, vamos a poner otras, que también los periodos de libertad las están construyendo. La nueva obra beneficiará a los habitantes de 12 comunidades aledañas. Hacerle un llamado a la población, que también ellos se vuelvan defensores de todos estos programas sociales. Y cuando digo yo que se vuelvan defensores, es que debemos de garantizar que exista la continuidad en el tiempo de los programas sociales, porque el mexicano es un fiel testigo de que los programas sociales que nuestro gobierno está impulsando, están llegando a las comunidades, están llegando a los sectores que verdaderamente lo necesitan. Este moderno complejo se sumó a los más de 10 proyectos deportivos que la municipalidad ha entregado en esta administración y que permitirá a niños y jóvenes mantenerse alejados de la violencia.